¡Suscríbete al canal! La cuestión aquí es que esto es una cuestión interna organizativa y ningún otro partido para cuestiones internas de organización toma en cuenta a la sociedad en general. En el caso del Distrito Federal, ya hace rato lo comentábamos, vimos cómo había dos posibles perfiles muy buenos y al final queda nuestra compañera Claudia Sheinbaum. Entonces, se deja de lado primero que, más allá de tener un perfil como política, tiene un perfil académico, es una mujer respetada en la academia. Segundo, que fue ganadora del Premio Nobel de la Paz, bueno, junto con un equipo de científicos de la ONU. Y tercera, que tiene la posibilidad de ser la primera mujer en gobernar la Ciudad de México, electamente, porque ya ha habido otras personas que ahí sí las ponía el pride de edazo, cuando no había elecciones al interior de la Ciudad de México. Y otro caso, cuando Cuauhtémoc Cárdenas dejó la curvatura de la Ciudad de México para irse a su campaña, dejó a una mujer, a Rosario Robles. Entonces, se están yendo por ahí, ¿no? O sea, si hubiera sido Ricardo Monreal, también hubieran dicho que era un dedazo. Ahora que es Claudia Sheinbaum, dicen que también es un dedazo. Lo que sí tenemos una certeza, es que el equipo de encuestas de Morena está eligiendo a los mejores perfiles. Y eso va a pasar en todas partes del país. Porque no están preguntando quién es el más conocido. Están preguntando, no van a decir que Peña Nieto. Estamos viendo, se está haciendo un estudio para ver cuál es el perfil que mejor puede representar a Morena en cada uno de los espacios. Que por qué no presentamos la metodología, que por qué no presentamos todos los resultados. Imagínense, si volvemos a… No, pues este compañero quedó en último lugar porque la ciudadanía, de pronto, no lo quiere. Pues estamos intentando también proteger a nuestros compañeros. Aquí lo importante es saber quién gana. Y en el caso de Zacapu, que también otra vez hay mucha… Está generando muchos comentarios. Miren qué curioso es, ¿no? Ahorita todos los reflectores están aquí en Morena. Pero nadie habla de que actores externos al municipio, incluso actores que en sus lugares de origen no los quieren y casi, casi si van, si van, los corren a patadas, quieren ser aquí en Zacapu. O sea, eso no nos importa. Nos importa que va a poner a Andrés Manuel un dedazo, supuestamente. Tampoco nos importa que hoy más que nunca el gobernador del estado, Silvano Aureoles, tiene las manos metidas en el municipio y también tiene intereses y va a mover sus canicas para que su candidato quede. Y me imagino que ya saben cuáles. Tampoco yo no vengo a hacer promoción. Y entonces nosotros, como Morena, hacemos un ejercicio donde nosotros no vamos a decidir como parte del partido, sino va a decidir la ciudadanía por medio de sus opiniones. Somos los que estamos señalados. Ningún otro partido lo está haciendo. Ningún otro partido lo está haciendo.